¡Viva México! ¡Viva México! No te pongas triste, solo mira al cielo Si la noche se cubre de estrellas Ya nosotros pasamos el duelo Si la noche se cubre de estrellas Ya nosotros calmamos la pena No te pongas triste, solo mira al cielo Que la noche es buena por reconciliar los sueños No te pongas triste, que tus ojos negros Son la llama inquieta, dulce ardor en mi consuelo Mexicana hermosa, morena bendita En tus ojos negros doblo mis apuestas Hoy tu tierra marchita y eterna Ven nacer toda luz en su cuesta Hoy tu tierra marchita y eterna Róbame sociedad, primavera No te pongas triste, solo mira al cielo Que la noche es buena por reconciliar los sueños No te pongas triste, que tus ojos negros Son la llama inquieta, dulce ardor en mi consuelo Mexicana mía, preciosa María No te olvides nunca que eres poderosa A tu manto pasión colorida Yo le canto mi copla y mi prosa Y a tu manto pasión colorida Y a tu manto pasión colorida Yo le canto pa' toda la vida Laralala, laralala, ila, ila, ila Laralala, laralala, erama Mexicana hermosa ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Aquí tenemos a nuestro invitado especial Ariel Espero les haya gustado muchísimo Este hombre es muy talentoso Y pues espero les haya gustado Denle like, síganos en nuestras redes sociales ¿Quieres decir tus redes? Pues bueno, Josué Ariel Ramírez en Facebook Creo que son las únicas Bueno, Josué Roy en Instagram Le agradezco muchísimo, Dafne De verdad es una excelente oportunidad De estar aquí en este programa Muchísimas gracias Y espero no sea la primera y última vez Que nos estemos viendo Muchísimas gracias, Farine Gracias Bye ¿Y el green there?